El Eudorio Tengo aquí media botella de roma. El Eudorio se lo compuso a su compadre del alma, que fue El Eudorio X Miranda. Eleodoro era un panadero que tenía su negocio allá por los alrededores del mercado y con Huitrago hizo una gran amistad, Eleodoro era mayor que Guillermo Huitrago pero hizo una gran amistad con Huitrago, era un personaje Eleodoro, un tipo bonachón muy querido la gente lo respetaba mucho aquí en la ciudad de Ciénaga y le dedicó esa canción porque Eleodoro era muy parrandero todo trance era trago, ese sí era parrandero Guillermo Huitrago nació en Ciénaga Magdalena el primero de abril de 1920 del hogar formado por Roberto Huitrago y Teresa Enríquez en cuya familia el único antecedente musical era un abuelo que tocaba tiple muy pequeño quedó huérfano y por eso trabajó en la elaboración de pólvora para ayudar al sostenimiento de su familia de escasos recursos económicos y él uno de sus mejores ejecutantes a ese pelado le gustó cantar, a ese peladito él es una guitarra que la dejaron allá más o menos por un triple mejor dicho dejaron allá y él lo cogió un día esos días estaba yo no me acuerdo si estaba enfermo no sé qué iba a pasar se puso a darle al triple hasta aquel fin pero siempre le gustó cantar después cogió una guitarra le dieron unas pocas clases y después aprendió solo el primer instrumento que él tocó tocó entre comillas, rasgaba fue el tiple el tiple de un señor que era dueño un señor de apellido Chaguana si mal no recuerdo oriundo de la región de Sevillano ese fue el primer instrumento que él tocó después se inclinó comenzó a gustarle la guitarra porque uno de los enamorados de una de las hermanas de Huitrago tocaba guitarra la que dejaba guardada allá en la casa de los padres de Guillermo Huitrago lo que aprovechaba Guillermo para neciar con las cuerdas de la guitarra y poco a poco se fue tenía una facilidad extraordinaria para la componer tenía un canto único un canto muy propio en él y una imaginación para crear las composiciones le cantaba a los personajes del pueblo a los amigos mi abuelo se llamaba Roberto Huitrago y era antioqueño y más bien creo que por lo que se refiere a la parte paterna de mi papá o sea por parte de mi abuelo pudo venir esa fisonomía rubia que él tenía bueno si yo conocí a Huitrago siendo muy niño un grupo de pelados en esa época en el barrio donde yo nací el barrio más folclórico que ha tenido Siena de toda la historia el barrio París y Guillermo Huitrago acostumbraba algunos fines de semana a visitar el barrio París por allá tenía un un pariente un cuñado que tenía un negocio una tienda de víveres pero que la combinaba con ventas de cerveza y de ron y esas cosas y Huitrago acostumbraba a ir con sus amigos a parrandear a esa tienda que era de Juan Pastor Campo por supuesto que cuando llegaba Huitrago era como que en un barrio de Santa Marta llegue Carlos Vives por ejemplo toda la peladera de esa época nos desgajamos allá como si fuera un radioteatro al aire libre sin emisoras y sin radio y sin teatro pero estaba el artista que era Guillermo de Jesús Huitrago la piña madura súbete a coquera la piña madura súbete a coquera el guarapo es peso a la pienaguera 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 Pronto se dio cuenta de que la música sería su pasión y razón de ser Primero dirigió programas radiales y musicales en la emisora de Ciénaga Y luego, con un amigo, empezó a recorrer diferentes pueblos de la zona bananera Cantando e interpretando boleros, valses, pasillos y bambucos Luego llegó a Barranquilla, en donde la radio, aparte de tener gran influencia Había impuesto la moda de los programas artísticos en vivo En los cuales era usual que cada artista importante tuviera su propio programa Buitrago golpeó varias puertas, hasta que por fin se le dio la gran oportunidad Aquí había un agente de la cafetería Almendra Tropical, el señor Julio Medina Vizcaíno Que era el gerente para el Magdalena Y él hace una tarima en los almacenes de la cafetería Con el fin de presentar a Guillermo Buitrago Y hace un programa llamado La Hora de la Almendra Tropical Ahí presenta a Buitrago Y Julio Medina era amigo de un señor de Barranquilla Un tenor que se llamaba Paco del Río Trae a Paco del Río a presentarlo Y Paco es quien coge de la mano y se lleva a Buitrago para Barranquilla A Emisoras Unidas, donde trabajaba Paco del Río Tenía un programa en Emisoras Unidas Pero no le pararon bola a Buitrago Tal vez porque pensaron que con Paco del Río Tenían suficiente Y Buitrago todavía no se había dado a conocer Él deambula unos 3, 4 días Y llega a Emisora Atlántico Y allá es donde le abren la puerta Y allá en un corto tiempo es donde se proyecta Y fue la verdadera plataforma para el arranque de Guillermo Buitrago Inicialmente Le hacen un programa de segunda O tal vez de tercera Pero a los 4 días Ya está en un programa de segunda Y a la semana está en un programa de primera En un horario especial Y comienza con un programa Con una vez a la semana el programa Y después eran 3 veces a la semana Y comienza a hacer figuras Y comienza a barrer con la sintonía Pero totalmente Aquello era una romería Cada vez que Buitrago se presentaba En Emisora Atlántico Y no había otro Es que era la única persona Y como era alguien que era tan carismático El tipo atraía a la gente Era supremamente era gente Pues eso le ayudó mucho Entonces comenzó A imponer su música Porque era su música La que él cantaba en esos momentos Pero el mérito artístico y folclórico De Guillermo Buitrago Es múltiple Fue un cantante extraordinario Con un estilo inimitable Era intérprete excelso de la guitarra Compositor de temas que cantan A las cosas cotidianas de su pueblo O a la región Pero para muchos Su gran aporte fue haber sido El primero en grabar música vallenata Y haber impulsado Las primeras canciones De Rafael Escalona Que la historia de la música vallenata Hubiera tenido otra Otra Otro camino Si Buitrago no fallece A los 29 años La música no se llamaría Vallenata Sino música cienaguera Porque fueron precisamente Buitrago Quien en los discos Reconoció como música vallenata La música del mandalena grande Y en esa equivocación De Buitrago Persistieron los otros Como Ángel Fontanilla Y como el mismo Julio Bovea Que ahora niega que es cienaguero Pero Julio Bovea es cienaguero Para mí Buitrago Es el promotor El del que difundió Y el que propagó la música Desde esa época Y como interpretó La música vallenata Que fue el que le dio vida La música vallenata Él tenía una especialidad Que era Un dejo especial En la cadencia de su voz Que hasta ahora No ha sido imitado No ha podido ser imitado Un escritor aquí Carlos Herrera Le preguntó a Carlos Vives Que por qué no Había interpretado La música de Buitrago Cuando interpretó La de la distinta En la tierra del olvido Interpretó Y en la de la provincia Cuando canta la provincia Interpretó a otros Y no interpretó Y él le confesó Que a él le costaba trabajo Abordarse al canto ese de Buitrago Aquí solamente Un melodio lo imitó Medio lo imitó Fue Eraso Un cantante del río De la provincia del río Pero los demás Ha sido Fíjense que no hay Actualmente no hay Que interprete Con su identidad Con la manera Esa que tenía Buitrago Ese desbo Que tenía Él especial En la cadencia De su voz Eso es difícil Pero Es un imitido Con su identidad 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 Yo creo que con el cambio que ha tenido la música, que se llama Vallenata, porque Uitrago la bautizó así, en sus célebres canciones, en el paseo que compuso, en su viaje a Valledupar, porque esa era la música del Magdalena Grande. Y prácticamente ya se hablaba de música cienaguera, no obstante que Uitrago le cantaba mucho a Rafael Escalona, y fue quien hizo conocer la música de Rafael Escalona, pero no como música de Vallenata, sino como música del Magdalena Grande. Bueno, los vallenatos tienen la gloria de haber recopilado eso que dijo en una ocasión Guillermo Uitrago, hacer lo propio, y ya no la podemos desmentir, la podemos borrar de un broñazo. Debe hacerse más difusión de la música de Uitrago, porque esa es la verdadera esencia de lo que es la música costeña. La berraca es luna, es mi valle, y mi padre es Pachuán, y mi padre es Pachuán. La berraca es luna, es mi valle, y mi padre es Pachuán, y sal. A Bagallo y Tiran, amigo, yo no lo dejo desamparado. A Bagallo y Tiran, amigo, yo no lo dejo desamparado. Y gozar la vida, mi negra querida. Y gozar la vida, mi negra querida. Hola, ¿qué es lo que hace, compadre? Un niño sin padre se interesa por lo que fue de su padre en vida. Y empecé a preguntar, y me contestaba mucha gente sobre su hora musical. A esa edad, pues, una edad escasa de uso de razón, yo de mi cabeza se formaba muchas ideas. Lo imaginaba cantando, y de acuerdo a la aceptación que yo le veía a su música, después de muerto, yo llegué a la conclusión de que definitivamente el hombre triunfó en la música. O sea, que me parece, como cantante, mi opinión de él como cantante es que era muy bueno, porque supo combinar un acento interiorano que él llevaba por dentro con la música aquí de la costa. Eso está ubicado en todo el frente de la antigua estación de la ciudad de Ciénaga. Y preparaban un sabroso guarapo en unas pipas de Cuba, de madera, en unas pipas de madera. Un guarapo a base de piña fermentada y panela. Pero era un guarapo que cogía. Entonces, enfrente del negocio de la tranca, había un campo de fútbol donde iban a jugar. Después del partido de fútbol, allá entraban a la tranca y tomaban ese guarapo. Algunos lo llamaban casi vino. Otros le decían la chichema, el guarapo. Pero cogía, le daba su templecito a la gente. Se hizo famoso, se volvió el lugar como un lugar de un tertuliadero. Y cogió fama. El famoso guarapo, el casi vino, el casi vino, el casi vino, el ron de vino, le decían el ron. Y fue tanta la fama que cogió que fue motivo de inspiración para que Guillermo Buitrago compusiera ese famoso paseo, el ron de vinola. De ahí es donde se origina el ron de vinola. Guillermo Buitrago y sus alegres muchachos, como se llamó su conjunto definitivo, grabaron más de 200 canciones colombianas, la gran mayoría en discos de 78, para los sellos Fuentes de Colombia y Odeón de Argentina. Después de Barranquilla, sus éxitos se extendieron por todas partes y pronto los contrataron en Cartagena, Medellín, Cali, Manizales y Bogotá.